¿Qué es la revolución tecnológica? Cuando empieza todo lo que es la revolución tecnológica, todo esto que tiene que ver con la generación de conocimiento, la institución entra en crisis y de alguna forma teníamos que innovar. Siempre hablamos de que tenemos cinco pilares o que deberíamos seguir cinco pilares, los cuales permanentemente buscamos profundizar. ¿Qué es la revolución tecnológica? A la larga, cuando vos consolidadas una propuesta que mejora tus propias prácticas y la comparación con la historia de la institución misma, eso de alguna forma termina potenciando al alumno que es el centro del interés de la propuesta educativa. ¿Qué es la revolución tecnológica?